El decomiso de dos vehículos cuyos dueños en apariencia brindaban el servicio de Uber el fin de semana anterior despertó la preocupación de los sindicatos de la policía de tránsito pues sostienen que no existe un procedimiento para que un oficial identifique a un taxista pirata Pues ahora vemos un nuevo peligro o una nueva amenaza para ciertos intereses y a nosotros es a los que nos van a poner adelante en el frente de batalla y eso es lo que nosotros no queremos Si la presión ha venido constante con los gremios que existen actualmente organizados o no imagínese ahora que los gremios están en su efervescencia, están en su momento Incluso señalan que existe presión de personas ajenas a la dirección de tránsito para multar a los piratas un acto sin procedimiento establecido que en muchas ocasiones termina en demandas contra los oficiales Usted puede ser un pirata reconocido, pasa mucho en los pueblos pequeños, ya el pirata es conocido, es reconocido El oficial lo para y se anda con la mamá, y se anda con la hermana, si en ese momento no está cometiendo la acción O sea, es que es demasiado amplio el tema y es demasiado delgado para que nosotros, o sea, tendríamos que ser realmente una policía represiva Ante esto, en la policía de tránsito dicen tener un procedimiento particular para cada una de las infracciones que deben realizar Pero no dieron muchos detalles de cuál es Por el contrario, instan a que los oficiales recurran a la malicia para identificar a los piratas Pero estamos completamente convencidos de que existe mucho y bajo aquel criterio popular Que es la malicia indígena, o sea, esa habilidad que pueda desarrollar el policía Que tiene de preguntarle a las personas, de cuestionar, de hacer una serie de criterios Y de la habilidad de tener en el momento de la actuación del mismo policía En el tránsito aclararon que no tienen un operativo especial contra Uber Y que los decomisos del fin de semana se efectuaron con motivo de un operativo normal Contra el transporte ilegal de personas